Partido entre Barrio Norte Camiseta Gris con Rojo y Estrellitas del Peñi Con la camiseta azul y blanca Categoría 2007-2008 Está jugando primer tiempo Segundo tiempo, perdón, es complemento Gana Estrellitas del Peñi por 1-0 El tiro libre y la pelota que se va por el fondo Los dos equipos tienen en filas a jugadoras En Barrio Norte recordamos que está Maitena Kersi, la goleadora Que en varios certámenes anteriores Ha sido goleadora del torneo Miren el gol de Barrio de Estrellitas del Peñi Que ahora gana 2-0 Miren el gol de Barrio de Estrellas del Peñi Miren el gol de Barrio de Estrellitas del Peñi